A todos los seguidores, a todos los seguidores de la música de Manuel Turizo en Guatemala, a la familia de Turizo de Guatemala, que son las señoritas que siempre están pendientes de mí, que me apoyan desde el primer día. Manuel Turizo, qué gusto saludarte. Mi nombre es Fabiola Carrillo, soy de Guatemala y esta entrevista es para Chapin TV. ¿Cómo estás? Excelente, súper bien. Gracias por tenerme, Fabiola. Contento. Gracias a ti. Tú tienes una gran conexión con Guatemala. Ya te has presentado varias veces acá, incluso grabaste un video en nuestro país. Sí, claro. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que te atrae de Guatemala? Primero, el cariño que Guatemala siempre me ha dado. Obviamente, uno se siente bien en los lugares donde lo tratan bien, eso está claro. Y segundo, Guatemala es un lugar bien bonito en realidad. O sea, Guatemala es muy lindo, por eso fue que me fui para allá, hice el video de Nada Cambiado, hace creo que fue ya dos años. Entonces, me gusta, la verdad a mí me gusta estar allá. Genial. Bueno, acabas de lanzar un álbum, Dopamina, tiene 13 temas increíbles. Y bueno, quiero preguntarte, ¿cómo te has... Sí. Dopamina. ¿Cómo te has sentido tú con el recibimiento que ha tenido este álbum? Súper contento, gracias a Dios. Me he sentido bien contento, a pesar de que es un álbum de proyecto diferente a ADN, que es donde se resume básicamente la carrera de Manuel Turizo hasta antes de este lanzamiento. Yo me siento súper feliz, la verdad. La primera semana debutamos en Spotify número 4 global. O sea, en el mundo debutamos número 4 con el álbum. Entonces, agradecido con la gente que me apoya, que me sigue, que está conectada conmigo, escuchando mi música. Y pues apenas los que me van a conocer, un placer desde Colombia, Manuel Turizo, mi gente. Dopamina, la buena es lo que hay, buena vibra para todo el mundo. Genial. Tú fuiste compositor, cantante, productor de este álbum. ¿Qué es lo que te inspiró? ¿Qué es lo que más te inspiró en este álbum? Primero, pues obviamente la pasión por la música que tengo, que me encanta. No hay nada que me guste más que hacer música. Y pues hacer sentir lo mismo, en realidad. A mí me gusta transmitir placer en la música. Entonces, yo quería que la gente se sintiera mejor, que la gente se sienta feliz. A mí yo escucho este álbum y me hace sentir feliz, me hace sentir mejor. Entonces, es lo mismo que yo quiero hacer sentir a la gente. ¿Por qué le puse dopamina? Porque dopamina es lo que te hace sentir placer. Y a mí no hay nada que me guste más que la música, que me haga sentir mejor. O sea, mi vida gira en torno a la música. Entonces, qué mejor nombre que ese. Muy bien. Manuel, hay alguien que siempre está a tu lado. Son el dúo perfecto. Y quiero preguntarte, ¿qué ha significado tu hermano Julián en tu carrera musical? Julián, Julián. Pues aparte de ser mi hermano, Julián también es mi colega de trabajo, obviamente. O sea, yo he crecido en este sueño junto a él y él ha crecido junto a mí también. Nosotros hicimos nuestro camino juntos. Relativamente al lado. O sea, nosotros hicimos nuestro camino. Él como escritor y productor lo hizo conmigo. Y yo como cantante lo hice con él. Y hasta el sol de hoy también. O sea, yo creo que hay poquitas personas en el medio de la música que yo conozca que tengan la oportunidad de trabajar con su familia. Los Montaner, los Mambo Kings, los Saxo Sound. No sé quién más. Muy bien. Y nosotros, los Turizos de Montería. Genial. Bueno, en este álbum tú experimentas con ritmos, con sonidos y has puesto especial dedicación a cada tema. Yo quiero que tú nos digas si tú tienes alguna recomendación para tus fans al momento de escuchar este álbum. Algo que tú digas, tienen que estar haciendo esto, tienen que sentir esto al momento de escuchar tu álbum. Nada, absolutamente nada. Nada, no hay leyes ni reglas para escuchar la música. Solamente que la disfrutes y ya. Si te gusta, que lo disfrutes. Y eso es lo único que yo espero, sinceramente. A mí me encanta la música que yo puse en este álbum. Me la disfruté demasiado, me la sigo disfrutando. Entonces, la verdad, lo único que yo espero es que la gente se sienta igual, que sienta lo mismo con el álbum y que esté conectada con Manuel Turizos. Ya. Bueno, Dopamina cuenta con muchas colaboraciones muy importantes, de hecho. Yo quiero, no te puedo preguntar cuál es la que más te gusta a ti, porque sé que todas te gustan, pero nos podrías contar alguna anécdota, algo que te haya pasado con las colaboraciones. Bueno, mira, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te cuento? Por ejemplo. Sí te puedo decir cuáles son unas de las que tengo más pegadas ahorita, la verdad. Tiempo, la tengo bien pegada en este momento. O sea, la paso cantando. Te están pidiendo el video, pero ya, todos. Sí. Bueno, mañana sale un video, mañana sale el siguiente video. Te iba a preguntar exactamente si podrías darnos una pista de cuál es. No, no les puedo decir. Tienen que estar mañana pendientes. Es más, te lo agradecería si terminamos aquí, te suscribas a mi canal de YouTube y ya, y te llega la notificación de una vez mañana. Listo, yo ya estoy suscita, de hecho. Y faltarían ocho videos todavía, faltan ocho videos todavía por salir. Y no, y con todos, en realidad, tengo anécdotas muy buenas. Son panas todos, la verdad. Con todos los que colaboré, soy fanático y tengo una muy buena relación con ellos. O sea, entonces, con todos tengo buenas historias. Listo. Hablando de colaboraciones, ¿nos podrías hablar un poquito de Amor en Coma? Claro que sí. Bueno, mira, Amor en Coma. Amor en Coma, yo hace unos meses le escribí a Maluma para que hiciéramos un tema. Empezamos a compartir canciones. A mí siempre me gustó mucho desde el principio el tema porque el tema, siento que el mensaje, el tema es fuerte. Y a mí me gusta la música que te hace, que te coge y te martilla la cabeza, por decirlo así. Y eso es lo que yo sentí con esta canción siempre. O sea, siempre. Yo la escuchaba y me pegaba fuerte. Entonces, y también siento que se dio muy orgánica, la verdad, la colaboración. O sea, fue muy, se dio muy fácil. O sea, él está muy en su cancha, en su delivery, en lo que es Maluma. Pero Manuel Turizo también está muy en él, muy en lo que es su cancha, muy en su delivery. Y muy en lo que los fanáticos conocen y quieren de Manuel Turizo. Creo yo, mi opinión. Genial. Bueno, Manuel, gracias por tu tiempo, por estar en Chapin TV. Yo creo que tú ya lo sabes, pero tus canciones suenan muchísimo acá en nuestro país. Por favor, te quiero pedir que tú saludes a tus fans guatemaltecas. Claro que sí, a todos los seguidores, a todos los seguidores de la música de Manuel Turizo en Guatemala, se los agradezco. Los quiero bastante, les mando un abrazo. Espero que pronto nos veamos cuando acabe todo este alboroto. Y espero que escuchen también Dopamina, que se lo estén disfrutando. A la familia de Turizo de Guatemala, que son las señoritas que siempre están pendientes de mí, que me apoyan desde el primer día. Me recogen en los aeropuertos, en los hoteles. Están ahí siempre. Les mando un beso bien grande también, un abrazo. Las amo, las adoro. Y bueno, la gente que apenas me va a conocer, ya sabe, Manuel Turizo es de Colombia. Mi gente, Dopamina, mi nuevo álbum. Espero que se lo disfruten con cariño. Muchísimas gracias, Manuel.